hola buenas tardes bienvenidos nuevamente a mi canal mi nombre es cintia les comparto un poco de mis rutinas que hago a diario y soy mamá de tres así que espero y les gusten mis vídeos y voy aprendiendo un poco a poco a mejorarlos también el día de hoy voy a aspirar lo que es mi sala la principal acompáñenme y a ver qué más surge en esta rutina de día a día gracias ahora voy a limpiar lo que es mi comedor, yo uso estos white piece para los muebles de madera y si queda bastante bien es igual que el líquido que venden es para la madera aquí ya quedó mi sala, esa es mi sala principal y el comedor, esos casi nunca, más bien nunca los usamos por eso es que siempre se mantienen limpios, no más es siempre sacudir el polvo hoy voy a aspirar mi sala, la que más, la que siempre usamos, como pueden ver está bastante sucia hasta los carritos de mi hijo aquí los pone para jugar y 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